Y en la segunda parte de nuestro programa, Así es Nicaragua, visitamos la Casa de Cultura de Condega. Y aquí vamos a encontrarnos con el grupo de danza Pelskas Ins Condega. Y estaremos hablando con su coordinadora, Dora Peralta. Buenos días, Dona Dora. Buenos días, compañera. ¿Qué nos cuenta cuándo empezó este grupo de danza? Comenzó en el año 2017. En el año 2017, ¿cuántas integrantes empezaron? El grupo comenzó en el año 2017 y en el año 2018 iniciamos este grupo. Iniciamos siete y siete estamos. El grupo no ha crecido porque tuvimos la dificultad de la pandemia. Primero los acontecimientos del 2018 y luego la pandemia. Entonces, eso ha hecho que tenemos tres años de estar en receso porque las condiciones no nos han permitido. Pero una de las cosas importantes es que nos hemos mantenido. Escuché que le llaman el grupo de danza de las maestras jubiladas. ¿Por qué? Bueno, nosotros pertenecemos al grupo Pelskan y nuestro grupo de danza, por eso se llama Grupo de Danza Pelskan, porque es un programa de LINDS que se hizo para el adulto mayor. El programa Pelskan significa programa de educación laboral, cultural y social del adulto mayor, donde se desarrollan diferentes habilidades de los adultos mayores para que mejoren su ingreso económico y se sientan útiles a la sociedad. Y también en la parte cultural estamos nosotros, que es el grupo de danza, que tiene su explicación científica, mejora nuestra salud mental, nuestra salud física, mejora las relaciones humanas y tenemos una proyección comunal. Hemos tenido la oportunidad a nivel departamental y a nivel regional. Y eso nos hace mantenernos activas y con una autoestima alta y agradecidas con este programa que fue creado desde LINDS para el adulto mayor. Muchas gracias, doña Dora. La felicito por su grupo de danza. Y a continuación los dejamos con el grupo Pelskan INDS Condega con su baile folclórico La Chancha Flaca. La felicito por su grupo de danza. 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 Así que ya vimos al grupo de las adultas mayores. Seguidamente veremos el grupo de las niñas, estas niñas que están siguiendo este ejemplo cultural. Por acá tenemos a su directora, Luisa Talavera, que nos va a hablar un poco de este hermoso grupo. ¿Cuándo se formó este grupo, Luisa? Bueno, este grupo se formó, tenemos alrededor de cinco años de estar trabajando ahorita con el Instituto Nicaragüense de Cultura y tenemos tres años de estar trabajando en formación con ellas, en formación, están formando como instructores y así mismo nosotros para transmitir estos conocimientos a estas niñas. Trabajamos con diferentes edades y adolescentes. Tenemos de cinco a doce años y el grupo de las adultas mayores. ¿Cuántas niñas integran este grupo, Luisa? Atendemos alrededor de sesenta niñas. ¿Y por qué solo niñas? Quiero saber por qué solo niñas. ¿Por qué no hay un niño en este grupo? Bueno, excelente pregunta. También tenemos varoncitos, ¿verdad? Pero estamos en formación de ellos, que están en las edades de cinco a siete años. Muchas gracias, Luisa. Y a continuación nos dejamos con el grupo de danza Comalí, con su canción La Novia del Cayaná. Hoy le canto a la India morena Que entre el río es feliz y pide nación Y crecer le dieron colinas y montañas El empinado de la campana Y el imponente volcán A la pródiga tierra que abrigo y sustento nos da Bajo el radiante sol De un inmenso cielo azul Viva mi bella condeja Hermosa tierra de alfareros Hacendosa, guapa y sustento nos da Novia del Cayaná Viva mi bella condeja Viva mi bella condeja Hermosa tierra de alfareros Hacendosa, guapa y sustento nos da Novia del Cayaná Novia del Cayaná India Chorotega India Chorotega Cálida tierra prometida Fuiste por tu dioses elegida A refrescar con tus ríos tu belleza sin igual Hijos armados de valor Hijos armados de valor A defenderte se alzarán Pedazo de patria humilde y alegre escondecar Viva el trabajo, viva la paz Y el manchete Y el manchete que salva tu honor Viva mi bella condeja Hermosa tierra de alfareros Hacendosa, guapa y querendona Novia del Cayaná Novia del Cayaná Viva mi bella condeja Viva mi bella condeja Hermosa tierra de alfareros Hacendosa, guapa y querendona Novia del Cayaná 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 Ahora estoy siempre en la Casa de Cultura de Condega Frente a una gran exposición Así como lo oyen, una gran exposición Estos chavalos, algunos son de aquí de Condega, otros son de Ducuales Y están en este taller que he visto cuadros que son muy buenos, muy buenos Unos tienen el carácter primitivista Pintores primitivistas Otros realistas Y también hay algunos surrealistas Voy a hablar con uno de los muchachos que yo conocí hace unos 6 años Y ahora lo veo ya más crecidito Es Manuel Rivera Manuel, ¿qué tal? Hola, mucho gusto Tenía ya unos 6 años de no verte Sí, ya teníamos bastantes años Has crecido en la pintura He visto ahora mejores trabajos Ahí estamos evolucionando cada día Trabajando arduamente Enfocándonos siempre en mejorar Y mejorar ¿Y cómo les nació esto? Porque me gusta la persistencia Ustedes han sido persistentes en esto Porque otro se va Ya se va otro oficio y deja el arte Sí, este Es saber ordenar las actividades que uno hace Por ejemplo, si tienes tu trabajo normal Puedes darle un tiempo Es como el arte es como un niño, ¿no? Que hay que tenerlo siempre y acariciarlo y darle su amor Y nosotros pues sí hemos estado trabajando con grupos de chavalos Jóvenes en pro del arte en Condega, ¿verdad? Y que no se pierda esto Y que los valores tradicionales y culturales siempre permanezcan ¿Vendes o por encargo? ¿Cómo haces el trabajo? Sí, este Mira, siempre vendemos alguno que otro cuadro También la comunidad pues algún encargo Y así pues nosotros lo que más nos interesa es pintar Y ya vender pues eso es el éxito del trabajo que uno ha Sí, muy bien dicho Lo primero es pintar Eso es, eso es importante Fíjate que estoy viendo Y aquí los amigos y amigas televidentes también Esta pared es tuya, ¿verdad? Aquí la tenemos compartida con otros jóvenes A ver, esta pared, este trabajo es tuyo Sí ¿Este es óleo o acrílico? Óleo, por lo general pinto al óleo Esta también, ¿verdad? Sí, sí El otro también está abajo, ¿verdad? Sí ¿Con una modelo, Luisito, o memoria? Una modelo Una modelo, sí Bueno, también vi otro muchacho por aquí Es uno de los pintores, ¿verdad? Sí Llámalo, por favor, voy a... Mientras yo hago aquí una visita Y estoy viendo otros cuadros Por ejemplo, he visto el cuadro del jinete Donde el caballo está bebiendo agua Es un cuadro realista magnífico También vi la pieza que es ícono aquí en Condega Una pieza, una pieza que es un incenciario Y dice Condega, tierra de alfarero Es dibujada también por el joven Manuel Rivera Ahora voy a hablar con otro pintor Gerardo Lagos Es de Ducuale Estuvimos en Ducuale Ahí con las artesanas Gerardo ¿Sos alumno o pintor ya consagrado aquí en Condega? ¿O alumno de Manuel? Me considero alumno siempre del profesor Luis Manuel Porque es el que ha sido quien me ha intruido bastante en esto de la pintura He visto tu pintura, tan bonita Así es, así ¿Las pintás con inspiración, tu mente, agarras modelos? Bueno, en uno de los cuadros he querido representar la actividad agrícola de esta zona Que es el aporrar frijoles, que es muy característico de acá Y la imaginación, que siempre está Siempre está la imaginación ¿Cuántos años tenés de estar ya en este ejercicio de las artes plásticas? Bueno, yo oficialmente casi de los 15 años con el profesor He venido a una casa de cultura Y bueno, hemos aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho ¿Cuántos chavalos hay aquí aprendiendo a pintar? Hay varios, hay varios Pues el profesor tiene sus días donde dan las clases Y unos días vienen otros, otros días vienen otros A alrededor más de 10, 12 estudiantes ¿Cuánto vale una pintura tuya? Bueno, dependiendo del tamaño, la dimensión, todo eso Los cuadros pues andan casi siempre por 50 dólares, 100 dólares, así Y un arreglo que se puede hacer ¿Este cuadro de los girasoles, Gerardo? ¿Cuánto vale? Este vale 70 dólares 70 Podría ponerle el precio Un cuadro muy, muy colorido Y la técnica que él es mixta Porque lleva acrílico, lleva óleo Y parte de lo que es espátula Bueno, es un cuadro bonito Es una muestra Del trabajo que tiene aquí Gerardo Lagos Felicito Te felicito Gerardo Gracias A usted y a Manuel y a todos los muchachos Que están aquí en este taller de pintura en Condega Cristina Treminio Cristina Treminio Va a pasar a hablar con la directora del museo de aquí de Condega Y seguimos en la casa de cultura Por acá podemos ver una de las piezas que es ícono de acá de Condega Por acá otro incenciario Y pues todo lo que podemos ver son incenciarios de Condega Me doy el gusto de hablar Con su guía del museo, Miriam Rugama Hola Miriam ¿Cuándo se fundó el museo? Buenas tardes, verdad El museo fue fundado, verdad A inicio, a mediados de 1985 Surge, verdad La directiva de cultura en el municipio Y se descarta que don Julio Salgado tenía varias piezas Y en conversación con él, verdad Para que prestara las piezas y exponerlas al público A inicio de 1986 Él decide donar las piezas a la municipalidad Y entre eso, entonces, está abierto el museo al público Tenemos diferentes tipos de piezas Entre estos cerámica, lítica Que datan entre los 300, 800 y 1200 años después de Cristo Actualmente, Miriam ¿Cuántas piezas podemos encontrar en este museo? Bueno, tenemos un aproximado de 243 piezas Entre enteras y fragmentos, verdad Tenemos en bodega más de 35 mil fragmentos ¿Tienen abierto toda la semana o hay un horario específico para visitar el museo? Bueno, el museo está abierto al público de martes a domingo De 8 a 5 de la tarde Gracias Miriam Gracias por la atención Invitamos a todo el pueblo de Nicaragua A que visite Condega A que visite este museo hermoso de Condega A los turistas que vienen por estos lados A que visiten este hermoso museo Estarán bien atendidos Y seguimos en Así es Nicaragua Música 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 Música